qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de propiedades de la potenciación y en este vídeo vamos a ver las dos primeras propiedades y además vamos a hablar de las potencias con base negativa y las dos propiedades que vamos a ver en este vídeo son estas dos las potencias con exponente 0 y las potencias con exponente 1 obviamente son las dos propiedades más sencillas que hay pero tenemos que conocerlas muy bien antes de empezar a ver las propiedades con la multiplicación la división la potencia de una potencia y demás potencias o potencias con exponentes negativos bueno todo eso pero primero tenemos que saber muy bien esta parte como les decía al comienzo del vídeo pues primero vamos a ver las potencias de bases negativas entonces la idea de esta parte es que lleguemos a una conclusión voy a colocar por ejemplo menos 2 la base es negativa y vamos a elevarlo a la 1 al cuadrado al cubo a la 4 y a la 5 bueno supongo que ya todos vieron potenciación entonces menos 2 a la 1 ya sabremos que es menos 2 menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 menos 2 al cubo es menos 2 multiplicado 3 veces y así sucesivamente lo que nos interesa por ahora es saber el signo del resultado entonces aquí ya tenemos que menos 2 a la 1 pues es menos 2 una vez entonces el resultado es negativo aquí pues obviamente multiplicamos dos veces entonces entonces menos por menos es más o sea el resultado es positivo aquí sería menos por menos más y por menos menos o sea el resultado es negativo aquí menos por menos más por menos menos y por menos más y espero que ya lo hayan visto menos por menos menos perdón menos por menos más por menos menos por menos más y por menos menos como les decía espero que ya lo hayan visto a qué conclusión quiero que lleguemos miren que siempre se empieza negativo positivo negativo positivo negativo entonces la conclusión a la que quiero que lleguemos es que todas las potencias con exponentes pares van a ser positivas y todas las potencias con exponentes con base negativa estamos hablando no porque si la base es positiva siempre el resultado va a ser positivo o sea si aquí fuera más 2 más 2 más 2 todos los resultados serían positivos entonces quiero que nos quede muy bien claro esto por ejemplo si nos llegaran a decir menos 1 elevado a la 50 entonces ya sabemos que el signo del resultado es positivo sí porque el exponente es par y pues como tenemos que multiplicar 50 veces el 1 pero pilas que no es 1 por 50 sino 50 veces el 1 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a dar 1 y el otro ejemplo supongamos que tenemos menos 1 elevado a la 13 el resultado como el exponente es impar y la base es negativa el resultado es negativo y pues el resultado en este caso sería 1 primero que todo saber el signo de las potencias con base negativa ahora sí vamos a hablar de nuestras dos primeras propiedades que son sencillas pero quiero enseñarles unas cositas que de pronto en las que uno generalmente se equivoca primero cualquier potencia con exponente 0 da 1 por ejemplo 5 elevado a la 0 el resultado sería 1 o 23 elevado a la 0 el resultado es 1 lo mismo no importa si es entero como estos dos o entero negativo como por ejemplo menos 3 elevado a la 0 no importa que el entero sea negativo también el resultado es 1 y cualquier fracción por ejemplo dos quintos elevado a la 0 también da 1 entonces cualquier expresión no importa si tiene letras números lo que sea si toda la expresión está elevada a la 0 el resultado es 1 por último voy a hacer este ejemplo supongamos que tenemos 3 a la 0 más 5 a la 0 cuál es el resultado el resultado es 2 porque 2 porque 3 a la 0 vale 1 y 5 a la 0 también vale 1 entonces aquí lo que dice es 1 más 1 que eso es 2 y ahora la segunda propiedad que es que toda potencia con exponente 1 da la misma base o sea voy a hacer los mismos ejemplos con estos números si tenemos 5 a la 1 pues eso es 5 porque como lo vimos en el comienzo pues esto quiere decir multiplicar una vez el 5 o sea 5 23 elevado a la 1 eso da 23 y cualquier número también elevado a la 1 menos 3 a la 1 da menos 3 y cualquier fracción 2 quintos a la 1 eso da 2 quintos igual con esto si aquí pues no habría problema 3 a la 1 sería 3 y 5 a la 1 sería 5 como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el vídeo los ejercicios que van a resolver son estos 4 y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 aquí pues había que tener cuidado no las potencias 0 el resultado es 1 y 5 a la 1 da 5 el resultado de 6 bueno así con todas aquí como el exponente es par el resultado es negativo es positivo entonces sería más 1 y más esto que vale 1 que serían 2 bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de propiedades de la potenciación disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye